Saludos a todos los televidentes de Canal 10. Estamos aquí en el recinto ferial de Santa Cruz para disfrutar del pit. ¿Me acompañas? Claro que te acompaño. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Desde el año 89 estamos en el PIT y la verdad que este año muy ilusionados en esta edición, después de la anterior que fue la post pandemia, pues estamos este año otra vez en los números del año pasado y la verdad que muy contentos. Ya hemos recibido más de 12.000 personas desde el día 22 que abrimos las puertas, así que muy bien, también es verdad que desde ayer ya hemos notado el incremento de visitantes y esperemos que siga así porque sobre todo ya no es el número, sino que las personas que vienen aquí al recinto se vayan con la buena sensación de haberlo pasado muy bien aquí. Pues el PIT de Tenerife está distribuido con actividades para toda la familia, como siempre digo esto no es un parque solo para los niños, sino también es para que disfruten las madres y los padres, niños de todas las edades y con actividades muy diferentes entre ellas. Desde actividades más culturales, como estamos aquí ahora en el teatro, donde hay actuaciones de magia, espectáculos musicales, también atracciones mecánicas, talleres, deporte, tenemos de todo un poco y para todas las edades. Sí, estamos hasta el 5 de enero abiertos y el horario de los días normales es de 10 de la mañana a 8 de la tarde, pero hay días que abrimos en horario de mañana o de tarde dependiendo del día que sea. Por ejemplo, ya nos queda el fin de año, pues es un día que abrimos solo en horario de mañana, el día 1 abrimos en horario de tarde y el día 5 abrimos en horario de mañana, dado que de aquí ya es tradición ir de aquí al estadio o a las diferentes cabalgatas que hay en la isla. Sí, estamos hasta las 3 de la tarde y normalmente suele ser un plan de ya completar con el día de reyes. No solo son las actividades que tenemos, sino los servicios. Aquí estamos más de 250 personas trabajando para que sea una visita cómoda, desde personal de seguridad, limpieza, servicio de ambulancia, enfermería permanente aquí en el recinto ferial, aparte de nuestros monitores y comer, tenemos nuestro servicio de restauración, como también otra opción que es la de traer la comida a la gente que así lo quiere y tenemos una zona de picnic para que la gente coma ahí, los que no quieran consumir de la restauración, sino traerse algo de casa. Sí, es algo que siempre hemos hecho porque hay personas que prefieren traer su comida y nosotros lo que hacemos es habilitar unos espacios para que estén cómodos y puedan ahí consumir lo que traigan. Nosotros la verdad que a medida que avanzan los días vamos teniendo más afluencia. Este año la verdad que está yendo la cosa bastante fluida, aunque es verdad que tenemos ciertas atracciones donde tienen mucha afluencia. Este año, por ejemplo, tenemos una actividad muy novedosa como es la Casa del Miedo, que está teniendo mucho éxito y bueno, hay que ir aprovechando y también tener nuestras estrategias de movernos en el pit. Hay gente que suele empezar, por ejemplo, lo primero que hace es ir a la pista de hielo, coger el ticket, patinar, después moverse por las atracciones que a lo mejor tienen menos cola y a partir de ahí hacer como nuestra estrategia de visita al pit. Al final tenemos esa gran suerte, es un parque muy visitado, es una tradición de hace ya muchos años y por eso tenemos esta gran afluencia. Pues sí, somos un gran equipo, gracias a ese equipo es posible este parque y nada, agradecerles la visita y espero que hayan estado cómodos y los esperamos aquí hasta el 5 de enero. Bueno, los acabamos de ver salir ahora mismo de la Casa del Terror, lo que pasa que las expresiones que tenían no eran mucho de miedo. Cuénteme la experiencia, ¿qué tal lo pasaron? Mucho miedo, mucho miedo, te salen desde detrás y de todos lados. Pero la cara que ustedes tenían no era de miedo. Es que se pusimos a hacer estupideces y al fin y al cabo da miedo, pero entre amigos está guapo. Se sufre, se sufre, nos están diciendo por aquí. Es muy difícil caminar, tienes miedo por todos lados. Bueno, nos encontramos con... José, Ismael Cabello. Bueno y aquí tenemos una pequeñita, ¿cómo te llamas? Bueno, no puede decir el papi cómo se llama, ¿cómo se llama? Laia. Bueno, también tenemos a Laia, la pequeñita. Bueno, me acabo de enterar que no son de aquí, ¿de dónde son? ¿Y por qué vinieron hasta tan lejos para venir hasta aquí? Bueno, pasar las navidades en familia. Desde el 22 de diciembre que estamos aquí hasta el año que viene, hasta el lunes de enero, tenemos aquí y nos enteramos que estaba el pit aquí en Tenerife y la verdad que en comparación a lo que tenemos nosotros, esto es inmenso, es grandísimo. ¿Y cómo lo llevan? ¿Qué tal la experiencia? ¿Por dónde han pasado? Hemos pasado por el Teide, por muchos sitios, Garachico, la verdad que es impresionante, muy guay. Qué bueno, recalcar que yo soy de Garachico y es uno de los pueblos más bonitos de Tenerife. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo llevan la experiencia en el pit? Muy bien, muy entretenido para todo tipo de edades, que es lo que se hace reflejar que no haya ningún interés para padres, para niños y para todo, que no es una edad concreta. Efectivamente. Bueno, y cuéntame, ¿cuál es tu atracción favorita o al cual te quieres montarías? Hombre, yo que soy deportista me gusta más lo que hay abajo, pero a todo el mundo es que le guste la adrenalina así un poco. Tenéis pues Hulk, los toros, la verdad que está bastante bien. Bueno, tenemos perfectas recomendaciones. Y aquí a la pequeñita, ¿qué es lo que más te ha entretenido? ¿Qué te ha gustado? No, es tímida. Bueno, puede responder el papi, ¿qué le ha encantado a la peque? Bueno, a las actuaciones que hay para todo, tanto de magia como baile y pintacaras a los niños que les encanta y también las actuaciones de tanto hinchables como para todo. Bueno, nos están dejando claro que el parque infantil está bastante completo para todas las edades. Pues muchísimas gracias y espero que lo sigan disfrutando. Por aquí vemos un grupito de adolescentes, así que vamos a aprovechar y a preguntarles. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Me pueden decir sus nombres? Evo. Kenja. Gina. Raquel. Richard. Bueno, pues aquí estamos con estos maravillosos adolescentes. Vamos a preguntarles, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué vinieron? Porque es una pasada. Porque el pie es tradición y hay que venir todos los años, aunque seamos mayores. Porque lo teníamos planeado desde hace tiempo. Pues la verdad, para pasar el día. Creo que vino obligado, tiene pinta. Porque habíamos quedado ya todos para vernos aquí. Sí, qué bueno. Entonces vemos que también son quedadas las que pueden hacer en este maravilloso parque de Tenerife. Bueno, chicos, ¿por dónde van a empezar? Si ya empezaron, ¿por dónde empezaron? Por los pulpos. Por el pulpo. Por el pulpo, sí. No sé, tenemos que empezar a los carritos chocones. Uy, aquí hay idea. Creo que va a haber conflicto de grupo. Al pulpo, sí. A los coches. Van ganando. Y después, bueno, no sé si se han enterado que abajo hay una hermosa pista de hielo. Con hielo, de verdad. De hecho, es bastante bueno. Y, no sé, ¿les gustaría bajar? Sí, estamos esperando el siguiente turno para bajar. Sí, pero nos dijeron que iba a estar muy lleno. Así que hay que hacer un poquito de cola, ¿eh? Y, ¿cómo llevan el tema de las caídas en patines? ¿Qué truco tienen para no caerse? No sé. Yo veía, soy luna. Pues nada, chicos. Los dejo disfrutar y que pasen un maravilloso día en el pit de Tenerife. ¡Suscríbete al canal!